Música Me cuenta mi amiga Y que me iba a morir Pensé que no aguantaría Mucho que iba a sufrir Cuando me dejó de vivir La noche está dormida Ya no sabía qué hacer Que yo no me dejé Música Estaba medio Porque me metí sufrir Pero cuando te encontré Pero cuando te encontré Pero cuando te encontré De su carita voy a amar Pero cuando te encontré Pero cuando te encontré Pero cuando te encontré Cambió mi vida en la noche fue Acabamos de tres semanas Y en una mañana lo volví Y el que no perdonara el tiempo Yo no soy De un punto que pasaba Queda pronto Y en eso tú te acercabas Y rapidito contesté En eso tú te acercabas Y rapidito le contesté Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, que vio mi vida Y mira tu camión Suéltalo, suéltalo Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó Y es que tú, llenaste de mi mundo con ser de mi amor Y me llenaste con tu ser Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó Después de un tiempo, no pidiendo perdón Y papito, mira, no way, no sé Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó Que tu cariño ya me acuerdo, no sé qué pasó Ay no sé cómo fue Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó No te encuentro, que tu cariño ya me olvidó Mira lo que me encontré, que tu cariño ya me olvidó No me escuchaste el tiempo, que tu cariño ya me olvidó Que tu cariño ya me olvidó Si no entiendes, te lo repetiré Cariño, ya me olvidé Y no llegaste, pero ya muy tarde Un periño, ya me olvidé Adiós, goodbye El tren se te fue Cariño, ya me olvidé ¿Sabes qué? No me llames Que me entiendes Vaya